Yo soy itano, tengo a tu casamento, apátime la camisa, la camisita que tengo. Yo soy itano, tengo a tu casamento, apátime la camisa y te la te quiero. Yo soy itano, diri-ti-tran-tran-tran, 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 diri-ti-tran-tran-tran. Están puestos en balanza, hay dos corazones a un tiempo, dejándome así hay que dolor, sin una explicación hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor. Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor. Conmigo todo lo tenía, no hay que tomar para que paucala, Sarandonga y nos vamos a comer, Sarandonga, marco panalao, Sarandonga en el alto del encuentro, Sarandonga mañana domingo, Sarabondonga, oí lo canta'o Sarabondonga, chiquiti, chiquiti Sarabondonga, chiquiti, chiquiti Oí lo cantao Caminando, caminando Caminando, bolsonito Sigo, míjita Llegaba a nocaer Caminando, caminando Caminando, bolsonito Sigo, míjita Sigo, míjita Que la boda es limpio Gracias por ver el video.